a lo largo de este año acontecieron varios sucesos que quedaron guardados en nuestra memoria y algunos de ellos quedarán marcados en la historia este año fue marcado por varios eventos extraños mes tras mes fenómenos astronómicos meteorológicos hechos inexplicables y sucesos en general que nunca se habían visto antes y que nos hacen recordar versículos del apocalipsis la vida y la muerte fue un punto relevante este año y sobre todo por un confinamiento mundial semanas guardados en nuestros hogares por una de las más grandes pandemias registradas en este siglo 21 donde la muerte fue uno de los puntos centrales de este año es por eso que queremos hacer mención a manera de homenaje a esas personas que se despidieron de este mundo el siguiente vídeo muestra las personalidades más famosas del mundo que fallecieron durante el año 2020 sabemos que hay más personajes que no mencionamos pero deja tu comentario y menciona a esas personas que recordaremos por siempre es de esta manera que comenzamos el recuento mes por mes no sin antes recordarte que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para recibir noticias de los próximos vídeos enero el primer día de enero fallece david stern comisionado de la nba durante 1984 y 2014 el comisionado que era aparte abogado y empresario murió de un derrame cerebral 11 de enero fallece stan kirch cuyo nombre completo era stanley benjamin kirch actor y guionista estadounidense que actuó en series de televisión como friends y highlander la serie según cuentan sufría episodios de depresión y se suicidó por ahorcamiento a los 51 años este día también fallece jesús alfonso escobaza huerta a la edad de 54 años donde se desempeñó como luchador profesional desde 1987 que en sus inicios fue conocido como caris la momia y durante su trayectoria en la triple a se cambió el nombre a la parca y que falleció este año por una falla renal el 14 de enero fallece el músico mexicano benjamín correa conocido en el medio artístico como chamín correa quien falleció a los 90 años por un infarto agudo al miocardio el 16 de enero fallece christopher tolking hijo de jrr tolking quien fungió como albacea del trabajo de su padre christopher fue quien editó las novelas de su padre para llevarlas al cine posteriormente el 26 de enero fallece en un accidente aéreo a la edad de 41 años kobe bryant quien fue uno de los mejores jugadores de básquetbol de la nba al caer el helicóptero donde viajaba junto a una de sus hijas el 31 de enero fallece mary higgins clark estadounidense una de las más famosas escritoras de novelas de suspenso a la edad de 92 años febrero 5 de febrero fallece el famoso actor de eeuu nacido en 1916 de religión judía y sur danielovic demsky quien fue conocido en el medio artístico como kirk douglas fue uno de los actores más longevos que tuvo hollywood entre sus películas más famosas destacan 20.000 leguas de viaje submarino los vikingos pets of glory espartaco y el loco del pelo rojo quien obtuvo varios premios a lo largo de su vida artística estuvo varias veces nominado al oscar sin embargo en 1996 solamente ganó el oscar de mención honorífica durante ese año sin embargo pocos conocen que kirk se desempeñó como teniente en la armada de los eeuu durante la segunda guerra mundial 6 de febrero este día fallece andrea gutierrez caguana quien hasta ahora ha sido la persona más longeva en perú andrea nació en el año de 1896 fue una agricultura y ganadera de ese país y obtuvo el reconocimiento al ser la persona más longeva del mundo sin embargo falleció a la edad de 123 años y 257 días desgraciadamente no está verificada por la gerontología y research group 17 de febrero fallece lawrence gordon tesler conocido en el mundo científico como barry tesler quien fue un científico pionero en la computación de los eeuu trabajó por varios años con la inteligencia artificial en las computadoras y trabajó para empresas como xerox apple amazon y yahoo se le considera como el padre del copy paste ya que él creó estos comandos que existen actualmente en las computadoras sobre cortar copiar y pegar larry falleció a los 74 años de edad 22 de febrero fallece jorge whitker famoso periodista deportivo historiador y especialista en estadísticas del fútbol mexicano a la edad de 49 años oficialmente no se dijo la razón por la que murió sin embargo solamente se sabe que fue por una larga enfermedad las empresas en las que trabajó fue tu dn radiofórmula el diario deportivo haz y el diario la razón 29 de febrero fallece luis alfonso mendoza a la edad de 55 años fue locutor y director de doblaje de voz los personajes a los que les dio vida con su voz fueron daniel aruso en la película de karate kid los dibujos animados del conde patula siendo el protagonista en el príncipe del rap daba voz a calton y era la voz principal de gohan en la serie de dragon ball uno de sus últimos trabajos pueden darle la voz a luis en la película de ant-man marzo 17 de marzo fallece betty williams famosa activista nacida en irlanda del norte esta pacifista británica obtuvo el premio nobel de la paz en 1976 este día también fallece roger mayweather quien fuera famoso campeón de boxeo en los años 90 posteriormente a su retiro fue manager de su sobrino floyd weather jr quien actualmente también es campeón mundial de boxeo 25 de marzo este día fallece ignacio trelles quien fuera futbolista y entrenador mexicano nació en 1916 y hasta ahora ha sido uno de los más longevos en la historia del fútbol mexicano don nacho trelles falleció a los 103 años a causa de un infarto al corazón 31 de marzo fallece julie bennett famosa actriz estadounidense que nació en 1932 esta actriz trabajó en varios programas de cine y televisión donde trabajó principalmente para la warner bros y la metro golden mayor trabajó para la productora hannah barbera y fue la voz original de cindy la osesna que era novia del oso yogui trabajó hasta el año 2000 y fue una de las primeras actrices que murió por complicaciones de kobe 19 a la edad de 88 años abril 4 de abril este día fallece tom dance y ex jugador de la nfl jugó en la posición de pateador en el fútbol americano con los equipos de los santos de nueva orleans las águilas de filadelfia los carneros de los ángeles y los bills de búfalo donde se retiró en 1979 tom dempsey dio positivo al cobit y fue ingresado el 30 de marzo del 2020 a un hospital sin embargo perdió la batalla con el virus 6 de abril fallece la señora dolor sala carriú quien fuera la madre del famoso futbolista y entrenador de barcelona pep guardiola en la ciudad de barcelona 16 de abril fallece el escritor chileno luis sepúlveda quien nació en 1949 luis falleció a causa de complicaciones del coronavirus este escritor también fue periodista y cineasta entre sus obras destacan crónica de pedro nadie un viejo que leía novelas de amor mundo del fin del mundo historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar y la locura de pinochet entre otras obras 27 de abril este día fallece el actor arón hernán mexicano nacido en camargo chihuahua en 1930 quien su nombre verdadero fuera arón hernández rodríguez fue una de las personas que más trabajó en las telenovelas de televisa en las que destacan por ejemplo barreras de amor salomé rayito de luz marisol más allá de la muerte y senda de gloria además también actuó en varias series de televisión e hizo cine y teatro 30 de abril fallece óscar chávez fernández conocido actor y compositor mexicano y que uno de los seudónimos por los que se le conoció fue el caifán viniendo este apodo de uno de sus discos grabados en 1967 cuyo nombre era los caifanes y un año antes participó en la película los caifanes de 1966 mayo 1 de mayo fallece gustavo limonji conocido como octavo resorte fue integrante y fundador del grupo mexicano resorte e integrante también de los concord tenía 52 años y oficialmente murió por un infarto consecuencia de una cardiopatía y no por kobe 19 como se divulgó al principio 2 de mayo muere katie grobs cantante de pop country a la edad de 30 años por acuerdo familiar no quisieron dar la causa de su muerte entre sus éxitos destacan this little girl o darling forget you y love actually aunque no se quisieron dar las causas de su muerte corre el rumor tras la autopsia que se le practicó que se encontró gran cantidad de alcohol etílico en su sangre 4 de mayo muere el legendario jugador y entrenador de fútbol americano don shula su nombre completo fue donald francis shula y fue famoso por dirigir a los miami dolphins haciéndolos ganar dos supertazones en el supertazón número 7 y en el supertazón número 8 además de tener el récord de una temporada perfecta en 1972 ganando todos los juegos en una misma temporada que la actualidad sigue vigente estamos hablando de 17 juegos ganados y cero perdidos y sin tener empates como jugador milito en cleveland potros de baltimore y en washington en su etapa de entrenador estuvo en detroit de 1960 al 62 en su etapa como entrenador estuvo en detroit en los potros de baltimore de 1963 a 1969 y entrenador de los delfines de miami de 1970 a 1995 don shula murió a los 90 años sin que hasta la actualidad tengamos avisos sobre las causas de su muerte 5 de mayo fallece dave greenfield fue un cantante tecladista y compositor del grupo inglés the stranglers estuvo en su banda desde 1975 hasta su muerte murió a los 71 años por problemas de kobe 19 derivados de problemas cardíacos 8 de mayo fallece roy haun junto con siegfried formaron el grupo de ilusionistas la pareja de siegfried y roy ambos de origen alemán roy emigró desde pequeño a eeuu donde fueron famosos por ofrecer espectáculos con tigres y leones blancos en la ciudad de las vegas y murió a los 81 años por problemas derivados de kobe 19 13 de mayo fallece gustavo natakani avila cantante que cobró fama a finales de los 70 y principios de los 80 y o shokin fue conocido en el mundo artístico escogió este nombre que significa hombre noble durante sus últimas dos semanas de vida estuvo internado en el hospital de joko la ciudad de méxico y murió por complicaciones de kobe 19 su padre yoshige nakatani llegó a méxico como inmigrante y creo los primeros cacahuates japoneses en méxico junio 2 de junio muere el actor y comediante mexicano héctor suárez a los 81 años el polémico actor nació en la ciudad de méxico y tuvo sus comienzos en la carrera a finales de los años 60 quien actuó junto a héctor bonilla y héctor lechuga pero no fue hasta los años 80 en donde se consagró con su programa que nos pasa abordando la sátira política del país sus obras más famosas que destacan en el cine son mecánica nacional y el mil usos durante la última década participó en la política con el pez aunque se arrepintió y renunció poco después tras ser detectado con cáncer de vejiga en el 2015 el cual lo hizo retirarse de los escenarios una de sus últimas apariciones fueron en los vídeos que él mismo hizo para la plataforma de tik tok me aprendí la tocata fácil de moza porque es la más facilita ahí les va y 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 ¡Gracias! Sus documentos no están completos, falta aquí el año 2020 y 2021 A ver, por ejemplo, ¿qué hice en el año 2020? En el 2020, me la pasé haciéndole al Poncio Pilatos ¿Poncio Pilatos? Sí, lavándome las manos 3 de junio fallece Héctor Ortega Gómez Quien fue un primer actor y director de cine ganando varios premios Ariel Entre sus trabajos destacan En este pueblo no hay ladrones Las delicias del poder y Por la libre Además de que participó en telenovelas como El privilegio de amar Mi destino eres tú, Amigos por siempre, Simplemente María Y Alebrijes y Rebujos, entre otros Además también actuó en series de televisión como La hora marcada Y Mujer casos de la vida real Durante su trayectoria dirigió a El Loco Valdés, Héctor Lechuga Y a Alejandro Suárez en el programa Ensalada de Locos Héctor murió a los 81 años a causa de un derrame cerebral El 8 de mayo fallece Manuel Felguérez Barra Pintor y escultor mexicano a los 91 años de edad Fue un artista plástico con exposiciones en México y en el extranjero Fue originario de Zacatecas, donde en 1998 se inauguró el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez El escultor falleció en la Ciudad de México por complicaciones de COVID-19 9 de junio muere Bonnie Pointer, integrante del famoso grupo de los 70's The Pointer Sisters Su nombre verdadero fue Patricia Eva Pointer y nació en Auckland, California en 1950 La causa por la que falleció fue por un paro cardiorespiratorio a los 69 años de edad 9 de junio, ese mismo día fallece también Pau Donets Cirera Vocalista del grupo musical Jarabe de Palo Nació en Barcelona en 1966 y uno de sus mayores éxitos fue La Flaca en el año de 1996 Pau había anunciado que se había sometido a una operación contra el cáncer de colon Y un año después había anunciado su recuperación Sin embargo en el 2017 sufrió una recaída de la misma enfermedad Que lo obligó a retirarse de los escenarios Sin embargo este año falleció a los 53 años de edad 14 de junio muere el futbolista mexicano dos veces mundialista en 1966 Y en 1970 Aaron Padilla Gutiérrez Quien décadas más tarde fue presidente de los Pumas en el 2004 Cuando se obtuvo el bicampeonato, el trofeo Santiago Bernabéu en España Y el subcampeonato de la Copa Sudamericana Posterior a esto también fue directivo de la comisión de árbitros Batalló en los últimos años contra el Alzheimer y su salud se deterioró rápidamente al ser diagnosticado con coronavirus Aaron murió a los 77 años en la Ciudad de México Julio 6 de julio fallece Ennio Morricone a los 91 años de edad Fue compositor y director de orquesta italiano Conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión En las que destacan El Bueno, El Malo y El Feo de 1968 Freulein Doctor en 1969 Anticristo en 1975 El Exorcista II en 1977 El Fantasma de la Ópera en 1998 Además de participar en la marcha oficial del Mundial de 1978 Que se realizó en la Argentina Boxy en 1991 Hilos intocables de Elliot Ness Y la leyenda del pianista en el océano Ennio murió por complicaciones de una fractura femoral 17 de julio Fallece Kelly Preston A los 57 años de edad Su nombre real fue Kelly Kamalelewa Palsis Y nació en la isla de Hawái Participó en varias series de televisión y en cine Donde destacan Christine Twins y Jerry Maguire Participó en varios videoclips musicales Como por ejemplo She Will Be Loved De Maroon 5 Kelly se casó dos veces Siendo su segundo matrimonio con John Travolta Kelly Preston falleció tras dos años de lucha contra el cáncer de mama Agosto 18 de agosto Fallece Andrés Terrones Último miembro fundador de la Sonora Santanera El músico murió a los 86 años de edad Por complicaciones de diabetes Para ser exactos murió de un coma diabético Tras elevarse los niveles de glucosa Andrés Terrones junto con Carlos Colorado y Juan Bustos Fueron los integrantes de la épica banda Consolidando un legado en el género tropical El grupo La Sonora Santanera se había fundado en 1955 19 de agosto Fallece Armando Mucha Crema Gaitán Anunciador de la lucha libre y la voz oficial de la Arena México Durante décadas presentó muy a su estilo A los más importantes luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre Quien además incursionó en la Arena Coliseo Y también fundó algunas presentaciones especiales para la AAA Y también tuvo alguna aparición en la película Nacho Libre Mucha Crema Gaitán murió a los 76 años Y la petición de sus familiares fue no difundir la causa de su muerte A Mucha Crema se le recordará por su elegancia y su estilo para anunciar las luchas Esta es la lucha libre profesional Con ustedes el moderno apóstol de la lucha libre Antes místico, ahora carístico 26 de agosto fallece Joseph Joe Ruby Escritor y productor estadounidense Creador de dibujos animados Quien dio vida a caricaturas como Scooby-Doo, Mandibulín, Thunder el Bárbaro, Alvin y las Ardillas, Superman y Mega Man Durante su juventud participó en la Guerra de Corea Defendiendo la Armada de los Estados Unidos La mayoría de sus caricaturas fueron producidos por Hannah Barbera Y posteriormente fundó su propia compañía con su amigo Ken Spears Fundando la empresa Rubens Spears Joe Ruby murió de muerte natural a los 87 años de edad 28 de agosto Fallece Chad Big Bosseman Quien fuera un actor de Estados Unidos Donde tuvo apariciones en famosas series de televisión Como La Ley y el Orden, CSI New York Y en la serie de películas de los Vengadores o Avengers Y su papel más famoso en el cine de Chad Big Fue interpretar a la famosa Black Panther En la película del mismo nombre Donde tuvo apariciones en Infinity War, Endgame Y en Capitán América Civil War del 2016 Al finalizar de rodar esa película Ese mismo año se le diagnosticó cáncer colono rectal Donde lo mantuvo en secreto hasta su muerte Chad Big Aaron Bosseman tenía 42 años de edad cuando murió Este mismo día, el 28 de agosto Fallece Manuel Valdés Conocido como el Loco Valdés A los 89 años de edad A causa de cáncer de piel y cerebro Que años antes lo habían alejado del mundo artístico Que en el 2017 fue diagnosticado con un tumor cerebral El Loco Valdés participó en alrededor de 70 películas Telenovelas y obras de teatro Donde destacan el show del Loco Valdés Ensalada de Locos, variedades de mediodía y medianoche En películas como Caperucite y Pulgarcito contra los monstruos Y actor de doblaje la película La leyenda de la Nahuala Manuel Valdés fue el último miembro de los hermanos de la dinastía Valdés Quien eran integrados por Germán Valdés Tintán Y Don Ramón Valdés El Loco estuvo casado por varios años con Verónica Castro Con la que tuvo dos hijos, Cristian Castro y Marcos Valdés 2 de septiembre Fallece Wanda Seux Bede de origen uruguayo Nacionalizada mexicana Quien llegó a México en 1976 Y fue conocida en ese entonces como la Bomba de Oro Considerada toda una Barbie por su belleza Hacía espectáculos en centros nocturnos La mayoría propiedad de Televisa Participó en el cine de Ficheras en los años 70 y en los años 80 En cintas como El Arracadas con Vicente Fernández Y otras donde actuó al lado de Sasha Montenegro, Andrés García, Lalo Almimo, María Victoria y más Wanda apareció a los 60 años en Playboy México en 1909 También tuvo una aparición en video con el grupo Las Víctimas del Doctor Cerebro En su video Sobrenatural En sus últimos años de vida tuvo varios problemas importantes de salud En el 2018 sufrió un infarto cerebral Del cual pudo salir adelante pero con secuelas En el 2019 tuvo un segundo infarto cerebral Que provocó que dejara de hablar Sometiéndola a una cirugía para conectarle una sonda a su estómago Y en noviembre de este año Tuvo una infección en las vías respiratorias que la mantuvo días en el hospital Wanda Seux murió a los 72 años de edad En la casa del actor en la Ciudad de México 7 de septiembre Fallece Javier Ortiz, cantante del grupo Garibaldi Que se hizo famoso a finales de los años 80 El actor y cantante tuvo un final trágico y controvertido Ya que se suicidó sin dejar cartas póstumas Y sus familiares difundieron rápidamente la noticia Lo que generó la molestia de algunos artistas Ya que sus mismos familiares encontraron al hombre de 58 años Colgado de un barrote en una escalera Y con un cinturón amarrado al cuello Javier Ortiz murió en la colonia Providencia En la ciudad de Guadalajara, Jalisco Se encontraba en una etapa de depresión Que lo orilló a aislarse por falta de ingresos económicos Y una separación tormentosa Javier había nacido en 1972 en la Ciudad de México Y había estudiado odontología Pero decidió entrar al mundo del espectáculo como modelo Trabajando además en el cine y el teatro Estuvo casado con Patty Manterola de 1999 al año 2005 Y posteriormente con Carisa de León Del 2014 al 2018 20 de septiembre muere Michael Chapman Quien fuera un director de cine de Estados Unidos Y que dirigió películas como Taxi Driver en 1976 Además de que fuera director de fotografía en películas como Toro Salvaje, Cazafantasmas 2 o Ghostbusters en 1989 Kindergarten Cup en 1990 Sex Day 7 Nights en 1998 Y en la película Evolution en el 2001 Dirigió su propia película en 1983 Llamada All the Right Moves Que fue conocida en Latinoamérica como siempre joven Y en España como la clave del éxito Esta película fue protagonizada por Tom Cruise Michael Chapman murió a los 84 años de edad Por una insuficiencia cardíaca 30 de septiembre Fallece Joaquín Lavado Caricaturista de humor gráfico Oriundo de Argentina Conocido por su apodo y seudónimo como Kino Creó al personaje de historieta más famoso de la Argentina Y uno de los más queridos de Latinoamérica Hablamos del creador de Mafalda A pesar de que Kino publicó sus historietas de Mafalda Entre 1964 y 1973 Estas nunca perdieron vigencia Estamos hablando que principalmente abordaron temas políticos Sobre capitalismo y economía Siendo tan vigentes hasta el día de hoy Eso explica por qué la pequeña Mafalda Es un ícono nacional que se podría comparar A los personajes reales como Maradona Fangio y Cardel Kino fue hijo de un inmigrante de Andalucía Y nació en Mendoza, Argentina Entre las curiosas confesiones de Kino Decía que odiaba ir al colegio Acciones que plasmaba en Felipito, el amigo de Mafalda Como muchos hijos no deseados en la vida real Mafalda nació por accidente Kino llegó a una agencia publicitaria Por recomendación de un amigo Para colaborar en una campaña publicitaria Para la empresa de electrodomésticos Mansfield El objetivo era crear una caricatura de historietas Para diarios y revistas Donde una familia usará los productos de la empresa El personaje protagónico de la historieta Debía cumplir con ciertos requisitos de la empresa y sus jefes Donde por ejemplo, este personaje Debía cumplir con las primeras letras de la marca de Mansfield Además de que este personaje Debía desenvolverse en la vida De una familia típica de Argentina De la clase media de aquel tiempo Así nació Mafalda en la revista Primera Plana El 29 de septiembre de 1964 El éxito fue tal que después de finalizar el contrato Con la empresa de electrodomésticos La misma revista pidió a Kino Quedarse para seguir publicando más historietas con Mafalda Pero obviamente tratando ya otros temas Sociales y políticos Y hasta sobre literatura Kino, el dibujante de 88 años Falleció a consecuencia de un derrame cerebral En Buenos Aires, Argentina Octubre 6 de octubre fallece Eddie Van Halen Reconocido guitarrista del grupo Van Halen Que nació en Amsterdam en 1955 Y durante su niñez emigró con su familia a Estados Unidos en 1962 Su nombre real era Edward Lodevich Van Halen Y quien junto a su hermano Alex Comenzaron a tocar en una banda de rock Sin embargo, no fue hasta que conocieron a David Lee Roth Cuando formaron el grupo de Van Halen Fue considerado como uno de los mejores guitarristas del mundo Llegando a la fama a finales de los 70 Y consagrándose en los años 80 Tras una larga lucha contra el cáncer de garganta Eddie Van Halen murió a los 65 años de edad En consecuencia de que el cáncer se extendió rápidamente Por el cerebro y otros órganos 7 de octubre fallece Mario Molina Científico mexicano Ganador del premio Nobel de Química en 1995 Por su investigación sobre la química atmosférica Y el agujero de la capa de ozono Dedicó durante prácticamente toda su vida a investigar y trabajar a favor de la protección del medio ambiente Esto es, mejorar la calidad del aire y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero Mario Molina ha sido hasta ahora el tercer y el último mexicano en obtener un premio Nobel Gracias a sus trabajos de investigación junto con Paul Grutzen y Sherwood Groland En la ONU firmaron un tratado en 1987 Llamado el Protocolo de Montreal Que es un tratado ambiental para eliminar progresivamente las sustancias que dañan la capa de ozono Mario Molina fue ingeniero químico Graduado en 1960 por la UNAM En 1965 estudió en la Universidad de Freiburg en Alemania Y de 1968 a 1975 en la Universidad de California en Berkeley Durante sus últimas apariciones públicas Quería que se obligara el uso del cubrebocas como medida preventiva Para reducir el riesgo de contagio contra el coronavirus Su nombre completo fue Mario Molina Pasquel y Enríquez Y murió de un infarto agudo al miocardio en la Ciudad de México 12 de octubre Muere Guillermo Soberón Acevedo Originario de Iguala Guerrero Nació en 1925 Fue egresado de la Escuela Nacional de Medicina Ahora Facultad de Medicina de la UNAM Y su doctorado en Químico-Fisiológica En la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos En la máxima casa de estudios Estuvo cargo de director del Instituto de Investigaciones Biomédicas De 1965 a 1971 Siendo rector de la UNAM de 1973 a 1977 Y elegido por un segundo periodo de 1977 a 1981 El doctor Soberón encabezó la descentralización De los estudios profesionales Lo que llevó a la fundación de las Escuelas Nacionales De Estudios Profesionales Ampliando la oferta educativa de la UNAM Más allá de Ciudad Universitaria Mandó la construcción y reubicación De la Escuela Nacional Preparatoria Nº 1 Gabino Barreda De San Ildefonso a Xochimilco Y la prepa 3 justo cierra En la delegación ahora alcaldía Gustavo A. Madero Con esta descentralización de estudios profesionales Se implementó de esta manera La creación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Y sus planteles en Cuautitlán, Acatlán, Iztacala, Aragón y Zaragoza Fundando además la Facultad de Psicología Y la Escuela Nacional de Trabajo Social Así como la transición de la Escuela de Enfermería y Economía Que en la actualidad se convirtieron en facultades Impulsó el crecimiento de todos los posgrados en Ciudad Universitaria La creación del Centro de Investigación en Matemáticas Asociadas y en Sistemas Ciencias de la Atmósfera, Ciencias del Mar y Lipnología Y los Institutos de Investigaciones Antropológicas Y el Centro de Investigación de Nitrógeno en Cuernavaca Además de crear y apoyar El Observatorio Astronómico en San Pedro Mártir Las Estaciones Biológicas de Chamelea y Los Tuxtlas La Estación Regional del Noreste del Instituto de Geología Y se adquirió el Buque Oceanográfico El Puma Apoyó la participación de la UNAM en el diseño de nuevas instituciones de educación media y superior Como la UAM, el Colegio de Bachilleres Y el Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica con Alep Después de su cargo como rector de la UNAM Fue coordinador de los servicios de salud de 1981 a 1982 Y posteriormente fue secretario de salud hasta 1988 Durante el periodo del presidente Miguel de la Madrid Durante ese tiempo enfrentó situaciones como la epidemia del VIH-Sida Donde promovió el uso del condón Y una estricta regulación en el empleo de sangre humana y su donación Además también enfrentó la crisis de los terremotos de 1985 Y un grave problema que se presentó en julio de 1986 Donde anunció por parte del ex subsecretario de Relaciones Exteriores Alfonso Rosenthal Díaz Que México había adquirido leche de la empresa irlandesa Irish Daily Bar Contaminada por radioactividad de la planta nuclear de Chernobyl Y que debía evitar ser distribuida en México Sin embargo mucha de esa leche fue distribuida por la CONASUPO A falta de una actuación institucional oportuna El doctor Guillermo Soberón Acevedo falleció a la edad de 94 años Sin que se conocieran las causas de su muerte 20 de octubre fallece Tony Lewis Cantante de la banda británica de rock pop The Outfield Falleció a los 62 años de edad Sin que los familiares difundieran los motivos de su muerte Entre los mayores éxitos de esta banda destacan Your Love 30 de octubre fallece Jim Tell Quien fuera una actriz porno nacida en Estados Unidos Y que estuvo activa desde 1994 al año 2000 Año en el que se casó Filmó cerca de 142 películas Y murió a los 44 años de edad Debido a complicaciones posquirúrgicas Y falleció en Filipinas 31 de octubre fallece Sean Connery Uno de los actores íconos de Hollywood Este actor escocés nació en Edimburgo en 1930 Durante su juventud en 1946 Se enroló en la Marina Real Inglesa Y posteriormente a su regreso Trabajó como lechero Practicó físico-culturismo Ganando un tercer lugar en un concurso Mister Universo Y posteriormente optó por entrar al teatro Y la actuación Que inició con películas con papeles pequeños Hasta que consiguió el papel Del famoso superagente secreto James Bond El agente 007 Será recordado en el cine Por su elegancia y su porte Lo que pocas personas saben Es que durante su estadía en la Marina Se hizo dos tatuajes Uno de ellos decía Mom and Dad Mamá y Papá Y otro que decía Scotland Forever Escocia por siempre Sean Connery Además de actuar en las películas de James Bond Actuó en películas como Los Intocables La Casa del Octubre Rojo La Roca Indiana Jones y la Última Cruzada Y el nombre de la Rosa Sir Sean Connery falleció a los 90 años de edad En su casa en las Bahamas A causa de una neumonía Y un fallo cardíaco Noviembre 6 de noviembre Fallece Ken Spears Legendario escritor, productor y guionista De dibujos animados A los 82 años de edad Ken siempre será recordado por su ingenio Su habilidad para contar historias Su lealtad a su familia Y su fuerte ética de trabajo No solo dejó una impresión imperecedera Para su familia Sino que también tocó la vida de muchos Como el creador de Scooby-Doo Fue un modelo a seguir para varios A lo largo de su vida Y seguirá viviendo en nuestros corazones Recalcó su hijo Joe Ruby y Ken Spears Se conocieron cuando ambos Trabajaban en Hanna-Barbera Productions Compañía en la que crearon A Scooby-Doo en 1969 El dúo Ruby-Spears Crearon los primeros 5 capítulos De la serie original Scooby-Doo Where Are You Y además se encargaron De supervisar y editar La historia de toda la primera temporada Además de Scooby-Doo Spears y Ruby Crearon también a Dinamita El Perro Maravilla Y Mandibulina Entre otros Para Hanna-Barbera Posteriormente Crearon su propia productora Ruby Spears Produciendo series animadas Como Thunder el Bárbaro Mr. T Alvin en las ardillas Y la serie de Superman Ken Spears Murió a los 82 años de edad Por complicaciones relacionadas Con demencia senil Y cuerpos de Lewy Su socio y amigo Joe Ruby Con el que había trabajado Toda su vida Había perdido la vida Apenas hace 3 meses atrás 2000 años después La tierra volvió a nacer Extrañas formas de vida Fungieron Seres maléficos Y monstruos Diabólicos Pero un hombre Rompió Sus cadenas 8 de noviembre Muere Bert Velasco Actor estadounidense Que participó En la serie De Doctor House Fue encontrado muerto En una habitación En un hotel La causa de su muerte Son desconocidas Y el resultado De la autopsia No se hizo público Aunque portales De noticias Como RT Creen que se debió A un aneurisma En el cerebro Lo que provocó Su muerte 18 de noviembre Muere José Jorge Orobio Puzas Quien fuera el presidente De la Federación de Fútbol Americano Desde 1999 Y que falleciera A los 69 años Por complicaciones De COVID-19 Durante su mandato La selección mexicana Logró medalla de plata En Italia 1999 Y Alemania 2013 Y la sub-19 Obtuvo el bronce En Kuwait 2014 Y plata En el 2018 Siendo los anfitriones Jorge Orobio Es conocido Como uno de los principales Promotores del fútbol Americano En México Ese mismo día El 18 de noviembre Fallece también Raimundo Espinosa Cantante Y la voz Del grupo tropical Campeche Show El intérprete De temas como El santo del amor ¿A dónde irás? Y el noveno mandamiento Murió de alguna enfermedad O complicación Y la causa De su muerte Extraoficialmente Fue por complicaciones De COVID-19 En este 2020 Cumplía 40 años De carrera artística 20 de noviembre Muere Ernesto Canto Gudiño Marchista olímpico Mexicano Ganador de la medalla De oro En los 20 kilómetros De los Juegos Olímpicos De Los Ángeles En 1984 Ernesto Había cumplido años Apenas el 18 de octubre Y murió en la ciudad De México A los 61 años De edad Víctima de cáncer De páncreas Y de hígado 25 de noviembre Muere el futbolista Argentino Diego Armando Maradona Considerado Uno de los mejores Futbolistas De todos los tiempos Ganador del mundial De fútbol De México 86 Haciendo una polémica Jugada Que será recordada Por mucho tiempo Llamado La mano de Dios Fue un controvertido Jugador Dentro y fuera De las canchas Apodado en sus inicios Como el pelusa El cebollita O el dios Por portar el número 10 En su dorsal En la década De los 80's Brilló en Italia Con el Nápoles Que lo llevó A dos Scudettos Uno en 1987 Y el segundo En 1990 Dejando Italia En 1991 Por problemas De dopaje Después de su retiro Como jugador Trabajó como entrenador De varios equipos En Argentina Y México Destacando en el Boca Juniors También tuvo su propio Programa de televisión En Italia Y en Argentina El resultado de la autopsia Después de su muerte Arrojó una muerte súbita A causa de descompensación Cardíaca Y edema pulmonar 25 de noviembre Fallece Flor Silvestre Su nombre real Era Guillermina Jiménez Chaboya Fue una actriz Y cantante Que perteneció A la época de oro Del cine mexicano Actuando al lado De Cantinflas Tintán María Félix Y Viruta Y Capulina Una de sus primeras Películas Fue Primero Soy Mexicano Donde actuó Al lado de Joaquín Pardavé Y Luis Aguilar Fue esposa Del locutor Paco Malgesto Con el que tuvo Dos hijas Y posteriormente Se casó con Antonio Aguilar Donde tuvieron dos hijos Pepe y Antonio Flor Silvestre Murió a los 90 años En la ciudad de Zacatecas Por causas naturales 25 de noviembre Muere el doctor José Manuel Mireles Valverde Fue uno de los iniciadores De grupos de autodefensas En Michoacán Que lucharon Contra el cártel De los caballeros templarios Y que posteriormente Fue enjuiciado Y encarcelado Por el gobierno federal Duró tres años En prisión Y salió en libertad Hace dos años Ya que estaba enfermo De diabetes Y en los últimos días Estuvo muy grave Por complicaciones De COVID-19 Quien finalmente Le arrebató la vida A los 62 años de edad 28 de noviembre Muere David Charles Proulxen Actor y físico Culturista británico Conocido por interpretar El papel de Darth Vader En la saga De películas De Star Wars Grabadas entre 1976 Y 1982 Fue seleccionado Para darle vida Debido a su alta estatura Ya que medía 1'98 Sin zapatos David Charles Proulxen También fue miembro De la orden Del imperio británico Y murió Por causas No especificadas Por sus familiares Cabe recalcar Que Darth Vader Tuvo una segunda persona Llamada James Held Jones Quien era el que Doblaba la voz En las películas De esta saga Diciembre 7 de diciembre Muere la modelo Influencer Jocelyn Cano Sin embargo La noticia de su muerte Se difundió Hasta el 16 de diciembre El día de su velorio Donde dieron pública La noticia de su muerte Días atrás Jocelyn murió En Colombia Tras una mala operación Estética De aumento de glúteos La modelo Estadounidense Tenía sangre mexicana Por parte de sus padres Y era apodada Como la Kim Kardashian Mexicana Jocelyn Cano Falleció a los 29 años De edad Y esta influencer Tuvo más de 13 millones De seguidores En Instagram Al momento de su muerte 8 de diciembre Muere Yuri de Gortari Krauss Quien fuera un famoso Cocinero Escritor Y presentador De la televisión Fue el fundador De la escuela De gastronomía mexicana Y nació en la ciudad De México Estudió lengua Y literaturas hispánicas En la facultad De filosofía Y letras De la UNAM Pero fue a partir De 1990 Donde se dedicó A la gastronomía profesional Yuri de Gortari Falleció a los 69 años De edad Y estuvo casado Con Edmundo Escamilla 12 de diciembre Muere Malala Maywand Activista y periodista Defensora de los derechos De las niñas En Afganistán Fue asesinada A tiros Por grupos yadistas Del estado islámico ISIS A la edad De 24 años 17 de diciembre Muere Jeremy Bullock Y muere Jeremy Bullock Actor británico Que falleció A causa de la enfermedad De Parkinson A los 75 años De edad Y quien fuera conocido Por interpretar El papel del personaje De culto Boba Fett En las películas De Star Wars 18 de diciembre Muere asesinado El ex gobernador De Jalisco Aristóteles Sandoval Murió a los 46 años Ejecutado a tiros Por la espalda En un baño De un restaurante Durante la madrugada En la ciudad De Puerto Vallarta Fue trasladado A un hospital Sin embargo Ya no presentó Signos vitales Y hasta el momento No se saben Los motivos Del asesinato Ni tampoco Sus autores Intelectuales 20 de diciembre Muere César Arias A la edad De 79 años De edad Famoso conocido Actor de doblaje Por dar voz A sus personajes Como Donatello En Las Tortugas Ninja Charles Javier En Los X-Men Y Albus Dupledor En Harry Potter 28 de diciembre Muere el rey Del romanticismo Armando Manzanero Canché Compositor Cantante Y músico yucateco Considerado Como uno de los Mayores compositores Románticos Más exitosos De Latinoamérica Escribió Más de 400 canciones De las que Destacan Somos novios Esta tarde Vi llover Contigo aprendí Y adoro Murió a los 85 años De edad Por complicaciones De COVID-19 Según declaraciones De su propio hijo Armando Manzanero No creía En el COVID-19 29 de diciembre Muere Pierre Cardin Diseñador de moda Cuyo nombre real Era Pietro Cardin Originario de Italia Y que trabajó Toda su vida Como diseñador En Francia Muriendo en París A los 98 años De edad Y las causas De su muerte No se hicieron públicas Muchas gracias Por ver el video Suscríbete Y sígueme Por redes sociales Música Música Música